Gracias por la iluminación de mi calle. Gracias por el pavimento de mi calle. Gracias por la modernización de la unidad deportiva. Gracias porque ya sale agua de mi llave. Gracias por mi parque. Gracias a ti por la confianza para dar mi mayor esfuerzo estos tres años. ¡Un teléfono! Tercer informe de trabajo.